Sí, bueno, en realidad yo tengo la suerte, como hablé y lo expuse muy sintéticamente, yo y otros más, colegas de mi edad más o menos, hemos vivido toda la revolución del maní. Y yo hablaba que la revolución grande se da entre el año 1975, 1985, donde se cambian las variedades de maní, donde se cambia el destino de la producción. Y creo que nosotros fuimos, acá en General Cabrero hubo 4 o 5 técnicos, que realmente tuvimos la suerte, nos gustaba el cultivo del maní, pero de influir. Y uno ve hoy, a través de tantos años, esa influencia que tuvimos, ayudando a los empresarios del momento, a los productores y demás, ha desembocado realmente en que Argentina hoy, cuando uno dice primera exportadora mundial de maní, de máxima calidad, porque el maní de Argentina está considerado como maní número uno, de la mejor calidad, mejor sabor. Entonces, bueno, uno siente satisfacción. Yo hoy quería en la exposición comentar muchas cosas más de las que pude. Pero lo importante es que, bueno, esto sigue para adelante. Uno ve en el auditorio, veíamos muchos colegas jóvenes, todos enganchados con el cultivo. De manera que, bueno, algunos vamos a ir dejando nuestro lugar para otros, pero la idea es que, bueno, los que vengan también se entusiasmen, se encariñen con este cultivo, que están buenos desde el punto de vista no solamente económico, sino también desde el punto de vista social. El maní, todos sabemos que en los pueblos donde hay alguna planta de selección de maní, hay mucho más trabajo, hay mucha más actividad económica, hay un crecimiento hasta cultural. Yo siempre digo, me tocó personalmente a mí poder viajar por el mundo. No hubiese sido por el maní, probablemente no podría haber conocido los países que conozco. Hoy uno ve muchas personas que, bueno, tienen que ir a vender el maní, tienen que ir a convencer a compradores de diferentes países del mundo. Hoy Argentina les porta casi a 100 países del mundo. Entonces, bueno, es todo un tema del maní que, bueno, algún día alguien tendría que escribir todo lo que ha ocurrido, producido y demás. Y estamos hablando que esto comienza muy lentamente ahí en el año 77, 80, por ahí, y bueno, se va afianzando y seguimos yendo para adelante. Juan, tanto Foucher como Pedelini decía, hay muchos técnicos en el campo, necesitamos más en la investigación. ¿Cuál es tu mirada? La crisis de fuego es un déficit que tiene Argentina, pero es notable. Lamentablemente, si bien hay algunos programas o algunas entidades gubernamentales apoyan la investigación y demás, realmente debería fomentarse más la investigación, me refiero al maní. Creo que también ahí es un defecto de todos los que integramos la cadena, desde las entidades que, bueno, agrupan a los exportadores, nuestros centros de ingenieros y demás. Es decir, habría más posibilidades, pero hay que entusiasmar a la gente que investigue, hay que retribuirla bien, hay que motivarla. Pero cuando uno compara, yo trabajo en Brasil también con el maní, y yo veo Brasil, que es un país que es un 30% de lo que es Argentina en importancia con el maní, tiene el doble, el triple de investigadores que Argentina. No hablemos de Estados Unidos, donde hay infinidad de proyectos, de programas. Entonces, acá siempre vamos detrás de los problemas. Yo hoy hablaba, y varios, hoy el tema que habla todo el mundo es el tema del carbón del maní. Es un problema que es viejo. Pero bueno, ahora cuando nos llegó el agua al cuello, tratamos de encontrar la solución. Como decía, genéticamente, hemos encontrado ya hace dos o tres años, una serie de materiales que son resistentes o muy tolerantes. Entonces, creo que la solución genética nos va a dar la solución definitiva. Mientras tanto, hay gente que está investigando con fungicidas y más, a ver si podemos disminuir este problema. Pero bueno, las soluciones genéticas, por otro lado, llevan más tiempo. Uno puede encontrar un material resistente, pero de ahí a transformarlo en variedad, eso lleva años. Por eso también, yo decía, de la necesidad de que el sector esté unido, todos los integrantes, los actores, para ir previendo todos estos problemas y anticiparse a la ocurrencia de ellos. Entonces, eso requiere no solamente detectar cuáles son los problemas, sino también tener los equipos que se puedan dedicar a investigar. Y Argentina, bueno, por suerte, si yo hago memoria, me voy al año 1983, cuando inició la primera jornada de Mani, éramos cinco expositores, todos colegas de por acá, que éramos productores o extensionistas, ninguno era científico. Y durante las primeras jornadas, los trabajos los presentábamos nosotros. Que si hoy uno los mira, son, digamos, de un nivel científico muy bajo. Hoy, por suerte, o eso creo que sirvió para que gente de las universidades, más gente del INTA y demás, y de algunos otros centros, bueno, encontraron un ámbito como para poder exponer sus trabajos, y eso ayuda, pero todavía debería organizarse mucho mejor y tener una línea de trabajo, de investigación mucho más fuerte. Y para eso se requiere inversión, se requiere una política del sector. Así que, bueno, yo siempre aspiro que podamos lograrlo, podamos ir mejorando, por lo menos. Ahora estamos tratando, tenemos una ambición muy grande, con un grupo de científicos de diferentes organismos, para poner el ojo, digamos, en este tema. A ver si logramos maníes resistentes o más tolerantes a sequía. Sabemos que a lo mejor por la ingeniería genética se pueden lograr. Nosotros tenemos que aprovechar, y eso lo venimos trabajando nosotros, desde hace varios años, con la utilización de los maníes silvestres. Hay maníes silvestres que crecen en el norte de Argentina, con 400 milímetros por año, con temperaturas de 40 grados durante 6 meses, y 30 grados durante los otros 6 meses, con viento y demás. Seguramente esos maníes tienen mecanismos, digamos, para adaptarse a esas condiciones de tanto estrés. Entonces hay que estudiarlos, hay que descubrirlos, después hay que transferirlos. En el caso de los maníes silvestres, tenemos la ventaja, que podemos transferir a lo mejor esas virtudes, al maní cultivado, y ahí estaríamos trabajando dentro de lo que es el género aráquis, es decir, el maní. No estaríamos trayendo genes de otro tipo de vegetal, lo que sea extraño. De manera que esa creo que sería una ventaja para el cultivo, para aprovecharla, y que el consumidor no lo vería como algo, bueno, un cultivo transgénico, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? ¡Gracias!